bienvenidos a en de noticias iniciamos con informaciones deportivas nicaragua ya tiene un nuevo tricampeón de boxeo román chocolatito gonzález noqueó al japonés yaigashi y obtuvo el título mosca del consejo mundial de boxeo además mejoró su récord invicto a 40 victorias con 34 en nacionales autoridades anunciaron que el próximo lunes se inaugurará un nuevo penal de mujeres el centro tendrá capacidad para 250 reclusas según informó la ministra de gobernación ana isabel morales los precios de los alimentos siguen impulsando la inflación al alza el banco central informó que hasta agosto la inflación acumulada era del 5.03 por ciento mayor al 3.99 por ciento del año pasado en internacionales el expresidente salvadoreño francisco flores se entregó la justicia de su país el exmandatario que estaba prófugo está acusado de especulado y enriquecimiento y en fama una multitud despidió los restos de gustavo cerati entre los aplausos de cientos de personas salió el cortejo fúnebre que llevó al músico argentino al cementerio de la chacarita en buenos aires para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales